Estamos transmitiendo en vivo desde el mercado San Miguel, porque aquí arrancan a partir de ahora los testeos agrupados para detectar COVID-19. Nos encontramos aquí con el licenciado José Luis Ángel, del área de prensa. ¿Qué tal, José Luis? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días a todos, buenos días a todos los fans del tribuno en las redes. José Luis, comentanos sobre cómo inician ahora estos testeos, ¿no? ¿Qué implican y cuál es el método que se usa? Lo que nosotros estamos haciendo acá, muy contentos de hacerlo, es la estrategia de los testeos agrupados. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hisopar a 20 personas, hoy a 420, y para procesar esas muestras vamos a utilizar, en vez de usar 420 reactivos, vamos a usar solamente 5 o 6. Vamos a economizar un montón de reactivos. ¿Qué es lo que queremos nosotros acá? Queremos ir a la pesca de esas personas que están trabajando en el mercado. ¿Las elige al azar, digamos? Esas personas fueron elegidas dentro de los puesteros, las eligió, digamos, el equipo del mercado, le preguntaron si querían acceder a este testeo. Son las personas que te decía, son asintomáticas, no saben que tienen el virus, pero están llevando su vida normal, y sin embargo son propagadores del virus. Entonces, al identificarlo, podemos cortar la cadena de contagios y podemos seguir teniendo el comercio abierto, podemos seguir teniendo las escuelas abiertas, y esas personas que están contagiadas, que son positivas, ¿qué hacemos? Las aislamos a ellos, a su familia, los controlamos, haciendo que bajen la aplicación Salta COVID, siguiendo ahí todos los síntomas. Entonces, de esa forma podemos seguir teniendo esta apertura, que como bien sabemos, en el país no está pasando lo mismo, justamente por miedo a que la curva se dispare. Usted hablaba en un momento el año pasado sobre esta clase de testeos, ¿no? Sí, efectivamente. Esta es una iniciativa que tuvo el equipo del doctor Mangione, del Hospital Materno Infantil, Área Operativa Norte, que veníamos trabajando porque entendíamos que era como una estrategia muy adecuada, muy oportuna para hacerla. Pero bueno, por distintas desavenencias que se fueron dando, finalmente lo bueno es que hoy contamos con el apoyo de todo el Ministerio de Salud, con el apoyo de todo el Ministerio de Economía, con el apoyo también del Ministerio de Educación para el trabajo este en conjunto, porque, digamos, ni el doctor Mangione, ni ninguno del equipo de salud puede trabajar solo con esto. Esto hay que hacerlo el trabajo en equipo. Así que acá se está haciendo carne el trabajo en equipo. Si ustedes pueden ver y me acompañan. Acá las personas ya fueron citadas por el personal del mercado. Son personas que están, son todos puesteros que están trabajando aquí en el mercado. Aquí nosotros, el equipo del área operativa, le toman los datos, los cargan en una planilla. Y una vez que le toman los datos, pasan por allá y se les entrega un tubo de muestra. Un tubo donde va la muestra que le van a tomar. Las personas suben por la escalera que está aquí justo atrás de la cámara. Ahí hay una escalera. Y por allá arriba se les hace el hisopado, el hisopado que ustedes conocen, que se les hace a todo el mundo. Y se guardan los tubos de ensayo. Ven ahí, están guardando tubos de ensayo. Las personas después pasan y salen por otro lugar. Bien. ¿Los resultados en qué plazo están? Aproximadamente en 24 horas esperamos poder darles. Es importante saber que vamos a estar llamando principalmente a los positivos, que son los que nos interesa. ¿Para qué? Para pedirles nuevamente que se bajen la aplicación Salta COVID, que puedan, digamos, que puedan mantenernos informados de cómo están. Como son asintomáticos, creemos que no van a tener problemas. O sea, creemos que van a transitar la enfermedad con total normalidad y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo que nos interesa es eso. Salimos, los encontramos a los asintomáticos, los aislamos y de esa manera cortamos la circulación del virus, que es lo que más nos importa para que la curva no se dispare. Sabemos que en los hospitales estamos con alta tasa de ocupación. ¿Por qué? Porque está llegando el invierno, están llegando las bajas temperaturas, estamos haciendo las cirugías que veníamos postregando en los años anteriores, del año anterior particularmente. Así que eso nos tiene con alto nivel de ocupación, por lo tanto, no queremos que, digamos, tener que dejar de atender a estos pacientes para tener que volver a atender el COVID. ¿Solamente hoy van a estar aquí en el Mercado San Miguel? No, vamos a estar hoy y vamos a estar mañana y pasado mañana vamos a continuar acá. Les cuento que estamos trabajando también de manera en espejo, estamos haciendo este mismo dispositivo, lo estamos haciendo en este momento en el Mercado Cofruto y calculamos, aquí en el mercado calculamos 1.500, 1.800 personas que vamos a testear. Lo mismo va a pasar en el Mercado Cofruto y posteriormente estamos en tratativas y definiendo dónde van a ser los próximos puestos de testeo. Les pido que nos corramos por acá. ¿Cómo es la recepción de la gente, de los puesteros, la respuesta, no, ante esto? No, la verdad que es fantástica. La gente ya estaba informada, ya estaba avisada de cómo iba a ser, así que se están evacuando algunas preguntas, se están preguntando, digamos, cuándo va a tener resultado, cómo es el testeo, pero básicamente, si ustedes se fijan, se está desarrollando con mucha normalidad y eso gracias también a todo el trabajo previo que hizo el equipo del Mercado San Miguel, que ya habló con los puesteros, que ya les explicó más o menos cómo iba a ser la cosa, ya estaban informados de a qué hora íbamos a venir, cómo iba a ser, así que, no, la verdad que se está dando con mucha normalidad, así que esperamos que se desarrolle la jornada muy bien y poder seguir el día de mañana con la misma organización con la que estamos hoy. José Luis, ¿recomendaciones ante esta segunda ola que ya se siente, no, para la comunidad? Las recomendaciones son las de siempre, por ahí uno suena repetitivo, pero no hay fórmulas mágicas, tenemos que mantener el uso del barbijo, evitar las reuniones sociales, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, no juntarnos en sectores, en lugares cerrados, las recomendaciones de siempre, no hay mucho más, tenemos que evitar las reuniones con más de 10 personas, tenemos que evitar juntarnos en lugares cerrados, si nos juntamos en lugares cerrados que sean ventilados, esto va a ser lo único que nos va a permitir de alguna forma poder mantener la situación como está y que pueda haber comercio, que pueda haber escuelas, que pueda haber gastronomía y que podamos seguir teniendo esta situación y que no se nos dispare la curva. Muchas gracias, José Luis. Por favor, un gusto. Igualmente. Vamos a continuar recorriendo el Mercado San Miguel, donde se están realizando los testeos agrupados para detectar COVID-19. A seguir con el trabajo. Aquí nos encontramos con el señor José Pepe Muratore, administrador del Mercado San Miguel. ¿Qué tal, señor José? ¿Cómo le va? Bien, buen día. Gracias por visitarnos. ¿Cómo están recibiendo, no, esto de los testeos agrupados hoy? Bueno, Bobé, un mercado organizado, todos los puesteros haciendo su filita para que les toque el momento de hacerse el testeo. Esto es dotativo, todo el mundo se sumó. Bueno, eso es lo que te da, ¿no? Agradecerle a la gente de salud que haya sido el Mercado San Miguel uno de los elegidos para hacer esto, porque esto nos da tranquilidad descubrir si en la población del Mercado San Miguel hay algún caso positivo, asintomático, como se dice. Bueno, esto nos lleva a que el mercado siga trabajando por el bien de la comunidad, por el bien de la población interna del mercado y por la gente que nos visita también. Porque si descubrimos que hay algún comerciante con eso, tendrá que hacer su tiempo para curarse. Y bueno, con esto vos le das tranquilidad al compañero, al puestero amigo y a la gente que nos visita también, ¿no? ¿Han registrado muchos casos en lo que va de la pandemia? No, nosotros el año pasado, en el 2020, tuvimos 3, 4 casos. Y este año, en lo que va de este año, 2021, todavía no de ninguno. Así que, bueno, nosotros todos los días sanitizamos el alcohol en las puertas. Es decir, que nos cuidamos todos, ¿no? Porque esta es la manera. Tenemos que cuidarnos de todo para no tener problemas. Tampoco te da el 100% de garantía que no va a suceder. Tenemos que estar preparados para que, si esto llega, cuidarse. Pero bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que desinfectar constantemente, ¿no?, el lugar. Sí, sí, tenemos dos personas que andan con la mochila, desinfectando permanentemente, sanitizando, como se dice, las veredas de la calle, en el interior del mercado, en la administración, en los baños. Y bueno, por eso te digo, gracias a Dios, ponemos todo lo nuestro cumpliendo todos los protocolos para estar un poco más tranquilos. Se van a testear muchísimas personas aquí durante estos tres días, ¿no? Sí, yo sabía que son tres días de esta semana y tres de la otra semana. Te cubrí casi el 80% de la población. Así que estamos trabajando en conjunto, mancomunadamente con la gente de salud. Hoy fue un poquito de demora porque habíamos obviado de poner el número de documentos nosotros acá en el padrón que hicimos. Y bueno, hoy vino la gente de salud, se tomó el trabajo de tomar ellos los datos de cada documento. Así que bueno. ¿Recomendaciones para los puesteros, para los clientes? Y que sigamos así, que sigamos igual, cuidándonos entre todos, respetando el protocolo. Y bueno, y cada vez que se dé una cosa así, sumarnos porque es para el bien de todos. Y a los clientes también, que nos sigamos cuidando en conjunto, cuando ellos nos vienen a visitar a comprar, que venga con barbijo, que cumpla el protocolo de la puerta, el alcohol, que le van a tomar la temperatura. Te vuelvo a repetir lo mismo, no hay que ser reiterativo. Si acá nos cuidamos entre todos, la vamos a ir pasando mucho mejor que la venimos pasando mundialmente. Muchas gracias, señor Muratore, por su testimonio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, seguimos acá en el mercado. Vemos que los puesteros hacen filas, los trabajadores, para los testeos. El personal de salud pública trabaja con los equipos de salud, las máscaras protectoras, barbijos quirúrgicos. Se registran en la planta baja y luego ascienden al sector de la administración, donde se les realiza el hisopado. Vemos que hay personal que desinfecta constantemente el piso, las instalaciones. ¿Qué tal, señor? Buen día. ¿Cómo es su nombre? El Luz Ezequiel. ¿Usted trabaja en carnicería? Pescadería. Pescadería. Sí. Coméntenos, ¿se está guardando para hacer hisopado? Sí. ¿Tiene síntomas? No, no, no. No, aparte ya tengo la primer dócil que me pusieron el 8 de abril. Ah, le pusieron la vacuna. ¿Qué opina, no, de estos testeos agrupados? Y bueno, vamos a ver, hay que hacerse por la familia que tenemos en la casa. Muchas gracias por su testimonio. Ahí hablábamos con un trabajador de una de las pescaderías. No tiene síntomas, nos contaba, pero igual se va a realizar el hisopado. Los trabajadores se van acercando a la fila, a la espera de ser testeados. Bueno, esta fue nuestra transmisión aquí, donde iniciaron los testeos en el Mercado San Miguel para detectar coronavirus entre los trabajadores. Finalizamos nuestra transmisión y retomamos en cualquier momento con más información. Gracias.